Yo escuchaba atentamente los planteos de los comerciantes y notaba una responsabilidad social empresaria notable. No es el mismo discurso el de ahora que hace un par de meses atrás. Y también escuchaba los planteos del secretario Chal, el doctor Caruana. Claramente lo que asoma es un nuevo escenario donde se empieza a contemplar la posibilidad de una cuarentena intermitente. Hemos escuchado el propio Caruana decir esto de entrar y salir, de abrir y cerrar, de flexibilizar y luego restringir. La última palabra la va a tener el gobernador de la provincia. Esto hay que decirlo. Veo muy difícil que el jueves puedan abrir los bares como planteaban algunos empresarios a Belén. Pero tal vez el viernes aparezca alguna novedad porque en la Municipalidad de Rosario apoyan esta idea de que la cuarentena sea intermitente. Que tenga un plazo acotado de duración porque se hace muy difícil sostenerla por un tiempo tan prolongado. Incluso porque asoma a la vuelta de la esquina nuevamente el conflicto municipal. Y vos sabés, Sonia, que cuando no hay fiscalización se complica y mucho garantizar el cumplimiento de las regulaciones. Por eso se habla de cuarentena intermitente, de flexibilizar, de restringir y limitar el tiempo de las medidas tan duras por lo menos durante dos semanas. Después se ve el resultado de la foto tiempo después y se evalúa si conviene volver a restringir o se puede mantener la flexibilidad. Hay que tener en cuenta que en Rosario hemos superado los 600 casos y hemos llegado, como decía Caruana, a momentos de sirenas, ¿no? A momentos de alarma donde se le sugiera a la población efectivamente quedarse en sus casas porque es muy riesgoso. La Municipalidad apoya la idea gradual de apertura con comerciantes, con empresarios. Ha habido reuniones y la ciudad es partidaria de una flexibilización acotada, regulada, monitoreada y no a la ligera. Tanto para el comercio como para la gastronomía, pero con protocolo. Hace un ratito una de las empresarias le decía a Belén que la gente ya incorporó alguna de las conductas. Hay que decirlo, no todos y no todos los bares y restaurantes. Para esta semana, atención, Sonia, porque se espera que haya un incremento de casos. No solamente porque la curva claramente está subiendo, sino porque además empieza a contemplarse el registro con la nueva modalidad, el nuevo paradigma. Todo aquel que tiene contacto estrecho de una persona positivo y tiene síntomas, y tiene síntomas, va a ser considerada positivo sin hisopado. Con lo cual se empieza a contemplar la posibilidad de que esta semana estemos en torno a los 700 casos que habían proyectado científicos de la UNR para esta semana del mes de septiembre. Hay que decir también que ya hay 5.000 personas aisladas y que por momentos, la semana pasada y las primeras horas de esta semana, hemos llegado a tener 95% de ocupación de camas críticas. Claramente el panorama es complicado, por eso se habilitan algunas camas adicionales en el Hospital Modular de Baigorria. Cerrando, da la impresión de que alguna flexibilización va a haber, pero también hay preocupación, porque lo sanitario no afloja y la prioridad sigue siendo la defensa de la vida humana.